¡Ey! Muy buenas señores, aquí me muertes, con un nuevo vídeo y hoy vengo a introduciros cómo y qué es la arcana, ¿vale? La arcana es uno de los personajes más difíciles de jugar del juego, si no el personaje más difícil de jugar y sólo lo recomiendo en el caso en el que o te guste mucho o quieras un reto muy, muy, muy gordo, ¿vale? Porque en cuanto a rotación, en cuanto a estar rápido para ver las cartas, para modificar tu rotación, para hacer el máximo daño posible Es seguramente la clase más difícil del juego La arcana tiene dos builds, una es la Empress, la otra es la Emperor, ¿vale? Que son los dos engravings de clase, que lo vemos aquí Ambas builds son completamente viables, ¿vale? Cada una se builde a su manera, pero las dos son completamente viables, que es algo muy bueno que tiene la arcana Además de diferentes variaciones dentro de cada una de esos builds Diferentes habilidades, diferentes trípodes, etcétera, etcétera La arcana es un personaje muy completo, muy a gusto de consumidor, con muchas builds diferentes Y donde marca la diferencia por muchísimo el tener buenas manos El estar mentalmente rápido para ir haciendo rotaciones y poder hacer el máximo DPS La arcana tiene sinergia de clase, una de las mejores sinergias de clase del juego Que es un 10% de crítico permanente con diferentes habilidades, ¿vale? En este caso yo lo utilizo con el Scratch Dealer Que siempre que le pegues vas a tener un debuffo en el bicho de un 10% de crítico Es decir, el resto de tus compañeros van a pegar Tienen un 10% más de probabilidades, ¿vale? Que es la mejor sinergia del juego Vamos a hacer una rotación básica con la build de Empres, ¿vale? Yo voy con la build de Empres Y sería algo como así Y a partir de ahí ya empezaríamos a rotar Dependiendo de las cartas que te vayan saliendo Tienes que modificar tu rotación Por eso la arcana es el personaje más difícil del juego, ¿vale? Porque no tiene una rotación base Tiene una rotación dependiendo de las cartas Dependiendo de la situación en la que estés Sí que es verdad que siempre empiezas haciendo la misma rotación Para popearte lo antes posible el Nightmare Pero bueno, este ya es un poquito más avanzado ¿Me tengo que aprender todas las cartas para jugar con la arcana? 100%, es lo más básico Es algo que tampoco hace falta estudiárselo, ¿vale? Pero iréis aprendiendo sobre la marcha Y es algo completamente básico Las mejores cartas, las cartas que más daño te dan con la arcana En el caso de la Empres, ¿vale? De la build de Empres Tenemos el Cool, ¿vale? Que te da Crit Rate y Crit Damage Una locura Tenemos el Judgment Que hace que tus habilidades rojas Aunque no tengas 4 stacks en el bicho Funcionen como si tuvieses 4 stacks ¿Vale? Las habilidades rojas se dedican a reventar las cartas acumuladas Que tenemos en el objetivo El máximo son 4, es decir Con 4 stacks nuestras habilidades rojas harán el máximo daño ¿Vale? Es una clase muy blandita La arcana, muy muy blandita Pero es una clase que aún Buildearse En este caso, la de Empres Con 0 de Swiftness Vas todo el rato Al máximo de velocidad de movimiento Como podemos ver aquí ¿Vale? Con sus habilidades El máximo de velocidad de movimiento es 140 Pues con sus habilidades Nos ponemos en el máximo ¿Vale? O sea, es una clase que aún Yendo con 0 de Swiftness En el caso de la Empres Repito Nos ponemos con un Capeamos la velocidad de movimiento Es decir Es un personaje Con mucha, mucha movilidad Pero Si nos pegan 2 hits Literalmente Nos vamos al suelo Para Chaos Utilizamos Otra build ¿Vale? Podemos ponernos varias habilidades diferentes A mí me gusta esta Después de probar un montón A mí esta es la que más me gusta Y para Chaos Os recomendaría Sobre todo al principio Poneros Heavy Armor Porque los bichos pegan como un demonio Y lo que digo Soy una clase Una clase muy squishy Y Súper importante Gente Súper, súper importante Si podéis poneros El Emperor Al 3 Para limpiar Chaos Es Jesucristo ¿Por qué? ¿Qué hace la carta de Emperor? La carta de Emperor ¿Vale? Aquí podéis ver que jugando a Emperor Tenemos cartas nuevas Que hacen cositas diferentes La carta de Emperor Lo que hace es pegar Un área ¿Vale? En toda la pantalla De X cantidad de daño Entonces Para limpiar Chaos Esto es Jesucristo Señores Espero que os haya gustado La Arcana es una clase Súper completa Pero súper difícil De jugar Además de Dependiente de gemas Y trípodes Lo vamos a dejar un poquito por aquí No quiero Meterme más in deep Así que señores Espero que disfrutéis De los fresh servers Espero que disfrutéis De los Tark Y cualquier cosa Estamos por Twitch Como siempre Inva muertes Hasta el próximo vídeo Un besito Y un abrazo Adiós ¡Suscríbete al canal!